Bienvenidos a esta plática con un café de CORE acerca del uso y la contribución a la base de datos de prácticas prometedoras en DataShare. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, y nosotros vamos a ser sus presentadoras este día. También nos acompañan Eva Holt y Cindy Wong. Eva Holt es una consultora local que administra DataShare y Cindy Wong va a estar explicando su rol y también cómo puede usted añadir información a la base de datos de prácticas prometedoras en DataShare. Los eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy Estela Lorme nos brindará interpretación simultánea y Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas del chat. Bueno, voy a seguir adelante a un repaso breve de CORE. Como mencionamos antes, CORE significa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Comenzó como un modelo de financiación de impacto colectivo utilizado principalmente por el condado y ciudad de Santa Cruz. CORE ha evolucionado a un modelo de financiación para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. La evolución de CORE ha sido impulsada por aportes e ideas de muchos colegas del gobierno, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Este proceso de colaboración ha llevado a la misión y visión de CORE que ven aquí con la equidad en el centro. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para salud y bienestar. Y que las oportunidades y que las oportunidades y resultados de la vida no sean predecibles por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, código postal u otras identidades. Como un modelo de financiación y como movimiento, CORE proporciona prioridades, programas, políticas, financiamientos y es una oportunidad de trabajar juntos para crear las condiciones de CORE. La equidad está en el centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistemáticas a las que estamos decididos a eliminar. Los eventos como la plática con un café de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE. Piense en el Instituto CORE como la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Ofrecemos una variedad de capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades de aprendizaje para personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para lograr nuestra visión de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos dé un a una vista general de las prácticas en DataShare. Gracias, Nicole. Entonces le vamos a mostrar algunas capturas de pantalla de DataShare y explicar un poquito más de cómo se trata, para qué es. Y algunas herramientas que hemos creado y Nicole va a hacer una demostración, va a compartir su pantalla. Entonces queremos reconocer que algunos de ustedes quizá ya conozcan a la base de datos de DataShare. Para otros puede que sea nuevo, entonces esperamos que tomen lo que sea útil para usted y espero que esto le impulse a explorarlo más por su cuenta, porque cuanto más lo investiga, va a descubrir todas las cosas interesantes y maneras de encontrar información que pueden ser útiles para usted. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buen17ia. Por favor. Gracias. Gracias. Estamos aquí. Quizá que hay mucho en DataShare, pero todavía hay algunos lapsos y brechas que y podemos seguir trabajando para seguir aumentando para que la plataforma sea más útil y relevante para la comunidad. Y una de estas son la es la base de datos de prácticas prometedoras. Lo que le mostramos aquí es la captura de pantalla de la página principal. Hay varias maneras de llegar a la base de datos de prácticas prometedores. Pueden empezar en la pestaña que dice progreso local y ahí dice menú de resultados de core. Una vez que llegue ahí, hay un enlace a la la base de datos de prácticas progresivas prometedoras. En todas las y todo el sitio web, usted lo puede ver en inglés y lo puede traducir a diferentes idiomas para que vea el contenido en español. Otros ejemplos francés, alemán. Todo está disponible en diferentes idiomas y en la próxima diapositiva van a ver otra manera de llegar a la base de datos. Es ir a la página de recursos en la página principal y eso le da otro menú donde vea y listado las prácticas prometedoras. Y otra vez, si seleccione la traducción en español, puede verlo en español también. La próxima, por favor. Entonces, antes de empezar con la demostración de las prácticas prometedoras, queremos compartir esta herramienta. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto antes o quizá lo han usado si solicitaron los fondos de core. Este es el menú de resultados de core de evidencia. Es una herramienta que realmente tiene la intención de definir lo que significa resultados, pruebas de evidencia para expandir nuestra forma de pensar sobre esto y pensar sobre ello como un continuo que ayuda a identificar cuántos datos hay disponibles, cuánta evaluación se ha hecho, qué sabemos sobre estas prácticas, qué tan fácil es encontrar la información sobre diferentes programas y prácticas que está públicamente disponible, ya sea por una un sitio web o un centro de información. Hemos creado esta herramienta como parte de nuestro trabajo para core para tratar de expandir esto, que los datos existen en un continuo y no es cuestión de mejor o lo mejor. Simplemente cuánto hay, dónde se encuentra y nos da algunos términos compartidos para hablar sobre las las mejores prácticas. Hay dos maneras de llegar. Uno lo puede encontrar en el menú de resultados de core o si no lo puede bajar de la página de recursos de las inversiones de core. Y si se le está poniendo las los enlaces para los dos en el chat. Ah, y así le es más fácil accesarlo. Esto es una breve descripción de lo que significan estos puntos en el continuo y cómo pensamos sobre los datos desde emergente. Es una práctica que no ha sido evaluada todavía. Pero han habido algunos comentarios anecdóticos positivos. O esto vale la pena seguir haciéndolo y quizá volverlo más estructurado. Eso puede llevar a o el próximo paso puede ser lo que consideramos una buena idea. Algún tipo de evaluación informal, contar cuánta gente participó o cuántas veces se proporcionó el servicio. Lo que llamaban datos descriptivos y que los resultados le dicen que hay señas inicial de progreso, algo que funciona bien, pero no necesariamente midiendo los resultados o el impacto de esa de ese programa práctica para llegar ahí. Necesitamos la evaluación formal. Resultados que están midiendo con diferentes herramientas, sean encuestas o algo más cualitativo, grupos de enfoque. La idea aquí es que la evaluación se está volviendo más formal y hay por lo menos un resultado positivo que se puede demostrar. Eso lo consideraríamos efectivo y basado en evidencia. Estos han sido investigados usando un método riguroso científico. No solo hay resultados positivos, pero hay significado estadístico. Esto no fue al azar que de hecho hay algo sobre el programa o la práctica que ha llevado a estos resultados significativos. Y así es como pensamos sobre los puntos. Estos en el continuo de core hicimos una realineación del continuo el año pasado, de modo que nuestros nombres, nuestras categorías se alinearan más de cerca con las definiciones en DataShare. Entonces, si se fija en los cuadros de azul más oscuro, de buena idea, práctica efectiva y práctica basada en la evidencia, la que recién mostré en el continuo de core. También hay una categoría en la base de datos de prácticas prometedoras. Una categoría local. Eso quiere decir que fue presentado por un colega local utilizando la plataforma y solo aparece en nuestra versión, en nuestra comunidad de esta plataforma. Van a ver en un momento. Hay ciertas prácticas que están marcadas como locales que solo aparecen en DataShare Santa Cruz, Condado de Santa Cruz. Si usted fuera a otra plataforma de otra comunidad, si están usando la misma plataforma del Healthy Communities Institute, ese programa no aparecería en la versión de ellos, de la base de datos de prácticas prometedoras. Entonces, estos, los que están marcados locales, puede que sean o no categorizados como buena idea, práctica efectiva o práctica basada en la evidencia. Puede que sea local y buena idea y local y práctica efectiva. Lo que significa es que nos da esa flexibilidad y la opción de presentar programas y prácticas que nos gustaría ver listados. No es la versión de nuestra comunidad de la base de datos para que sea conocido lo que hay disponible, sobre todo en nuestra comunidad. Entonces, algunos de estos se pueden alinear con lo que llamamos las prácticas emergentes o algunas pueden ser, pueden reunir los criterios para una práctica efectiva o basada en la evidencia. Entonces, eso es lo que todo lo que quiero decir en cuanto al contexto. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicole para que ella haga una demostración. Bueno, se me olvidó la encuesta. Déjeme poner a link. Voy a poner la diapositiva otra vez y voy a poner la encuesta. Basado en lo que acabo de describir. Y cuando piensa en los programas en los que usted trabaja, piensa usted que sus programas se considerarían una buena idea, una práctica efectiva, una práctica basada en la evidencia o no sabe si trabaja en varios programas o su organización tiene varios programas. Puede elegir más de uno. Las categorías que le mostramos aquí son los que utiliza la base de datos de prácticas prometedoras. Vamos a darle algunos segundos más para que piensen y contesten y luego vamos a cerrar la encuesta y compartir los resultados. Bien. Bien. Cinco segundos más y después voy a cerrar la encuesta. Tres, dos, uno. Ahí vamos. Ok. Muy bien. Entonces parece ser que tenemos como la mitad que tienen, pero trabajan un programa que que se consideraría una práctica efectiva y luego dividido entre un poquito de todo. Muy bien, gracias. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Nicole. Gracias. Y este es el área de las prácticas prometedoras en DataShare. Nicole le mostró ya sea por la pestaña de progreso local y el menú de resultados de Core o sino bajo recursos y está marcado prácticas prometedoras bajo esa pestaña. Hace clic y le llevo a esta página. Como mencionó, Nicole, esto es un lugar donde todo depende de en qué comunidad está usted. Dado que Health Community Institute mantiene la base de DataShare en nuestra comunidad y 150 otras comunidades y estamos al ladito del condado de Monterrey. Ellos hacen el trabajo de completar este vaso de datos. Vamos a explorar un poquito. Le animamos a que tomen el tiempo de explorarlo por su cuenta. Hola, Eva, por favor, díganos si no es así, pero hemos oído que somos entre los contribuyentes más activos en el condado de Santa Cruz y tenemos ayuda de Eva y de Cindy Wong. Hemos mandado de montones de diferentes datos a HCI. Lo queremos hacer otra vez y es por mucho gusto podemos hacer eso. Usted puede presentar su propia práctica prometedora en este enlace a color anaranjado. Incluye la base de datos, ejemplos de todo el país, no todavía internacionalmente. Y uno puede buscar si está tratando de diseñar un programa o cumplir con una necesidad en su programa, en su propuesta y no está segura de qué o dónde esté disponible un currículum o todo un programa o quizá ya tiene un currículum, un programa, pero quiere saber cómo evaluarlo. A ver qué hay disponible, buscar programas que tengan algunas de las mismas o cumplan con algunas de las mismas necesidades o puede añadir a sus fortalezas. Eso es lo bueno. Lo malo es que dado que no todos contribuyen programas, tiene unas brechas bastante grandes y puede que sea cuestión de tiempo de ponernos al día con ciertos temas y condiciones. Por ejemplo, hoy día esperaba mostrarles algo sobre la prevención de sobredosis de Narcan fentanyl y esos no están todavía, pero me supongo que pronto vamos a ver bastantes de estos. Puede buscar de varias maneras. Puede poner una palabra clave. Si está, si sabe lo que está buscando, lo vamos a hacer en un momento. Puede buscar por las calificaciones, clasificaciones y no queremos realmente pensar en términos de clasificación porque parece como un juicio y no es justificado. No piénselo como clasificación, sino el continuo. Puede buscar práctica eficaz o efectiva, práctica basada en la evidencia o buena idea. Y también puede ver que ese aspecto local que mencionó Nicole, que si algo aparece en el Centro de Prevención de Enfermedades, que tiene varias diferentes intervenciones. Si solo quiere ver esos, puede hacer clic donde dice CDC Community Guide, puede ver lo que hay de nuevo. Puede ver grupos por edades, por género, por minoridades raciales para ver si hay programas que se adaptan o se evalúan, evalúan en relación a estos grupos. Puede ver áreas urbanas, rurales y como cualquier búsqueda, cuanto más uno puede sintonizar, apinar su búsqueda, mejor va a hacer lo que va a encontrar. Pero puede seguir adelante y a ver qué es lo que le da una búsqueda más amplia. Entonces vamos a probar a probarlo. Voy a hacer un tour muy rápido. Este es el de Monterrey. Ups, estaba aquí y esto es para mostrarles que ellos no tienen opciones locales señaladas. Todo varía de comunidad en comunidad. No lo podemos ver porque no estamos en el condado de Monterrey, pero en el nuestro sí podemos ver los locales y aquí hay uno de Santa Cruz. El Homeless Garden Project está listado aquí como una opción local y otros más que se han presentado. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Vamos a decir que tengo interés en prevenir las caídas de personas mayores. La palabra prevención a veces le da más de lo que uno necesita, pero vamos a probarlo. Y ahora tenemos una variedad de programas de Wisconsin. Tenemos algo de Kansas, unos más amplios de todas partes, algunos que son adaptaciones de programas nacionales. Aquí hay uno que usa Tai Chi y aquí hay un programa nacional y esto es de un aspecto. Aquí hay otro de equilibrio de equilibrio de otras otra comunidad. Uno puede aprender mucho sobre lo que hay o lo que la gente está usando en diferentes lugares y puede ver que hay siete páginas de resultados para esto. Entonces vamos a decir que me fijo en esto y el nombre me hace pensar de equilibrio y quizá esa sea una manera de tratar de señalar estos programas que previenen las caídas de personas mayores. A ver si esto me queda algo más específico. Estoy tratando de recrear la experiencia del pozo en que a veces nos caemos. Aquí esto es algo muy intrigante. Se llama bingo size. Usando juegos para mejorar las actividades de la vida diaria de que en Kentucky. Esto es interesante para mí. Entonces voy a hacer clic en ello. Y cuando lo hago. Tengo una descripción de la programa del programa. Estos van a variar porque depende de lo que la gente ha presentado. En este caso podemos ver una descripción del programa, la meta o la misión que tiene y los resultados de un estudio de 10 semanas. Solo 18 personas estudiaron, pero podemos ver las medidas que usaron. Usaron una prueba de bienestar físico de las personas mayores. Quieren clasificación sobre el programa de la administración para la vejez, aunque fue pequeño. El estudio parece ser prometedor. Quizá le llame al doctor Jason Crandle a ver si todavía él está ahí en este cargo. En la Universidad de Western Kentucky aquí tengo su teléfono, su email y su sitio web. Este estudio se hizo en el 2011, así que quizá él no esté ahí todavía o si el programa ha expandido. Pero tengo una manera de averiguar más, que es una de las razones principales que estoy investigando. Esto quiero ver qué tan bien esto puede servir con la población. Y cuando hay más indicadores, como siempre en DataShare, indicadores sobre otras cosas que quizá me den más información sobre lo que puedo investigar. Hay algunos informes de varios ámbitos, algunos más recientes que otros. Y aquí hay una lista de prácticas prometedoras relacionadas. Estas hay aún más. Aquí en esta página hay un montón de programas que están listados aquí en de una forma más organizada. Puede que haya algo en el título que me hace pensar sobre algo que es más interesante para mí. Entonces, esto es sólo un ejemplo de empezar en un lugar y terminar en otro con la lista que tiene varios grados de utilidad dependiendo de lo que estoy buscando. Entonces, a ver si alguien más lo quiere probar. Primero, ¿alguien más ha utilizado la base de datos de prácticas prometedoras? Bueno. Bueno, hay algo que querías añadir sobre el estado actual o cómo lo has encontrado tu útil. Bueno, voy a decir que todos los componentes relacionados son muy útiles. Lo que DataShare generalmente tiene datos. Se pueden ver los indicadores para nuestro condado. Podemos desagregar por región, por código postal, pero realmente nos dice las tendencias con el tiempo de la salud y el bienestar de los residentes del condado. Entonces, lo que creo que lo que nos traen las prácticas prometedoras es como la de soluciones. Cuando vemos los números de tendencia en los datos que cambian o se quedan igual. Es si tenemos una base de datos robusta de prácticas prometedoras, tenemos prácticas que están apoyando los cambios en los datos. Yo creo que esa es la promesa, por así decir. Y de modo, cuando se vuelve más robusto con el tiempo, vamos a poder seguir utilizándolo para hacer vínculos entre esos resultados. Sí. Muy bien, gracias. A ver, vamos a practicar un poquito juntos. Yo les voy a dar algunos parámetros, pero ustedes pueden buscar sus por sí mismo. Si ya está buscando algo, a ver qué pasa si trata de buscar en la prevención de uso de sustancias. Y una práctica basada en pruebas de evidencia y algo que se aplica a mujeres. Si quiere algunas sugerencias. ¿Alguien necesita ayuda llegar al lugar correcto? No. Podemos hacer una prueba y a ver si todos encontramos lo mismo. ¿Alguien quiere compartir su pantalla con el grupo? O díganos lo que encontró. Yo puedo. Ah, sí puedo compartir mi pantalla. Ah, sí. Podemos ver su bebito tan lindo. No lo tengo aquí al bebé. No lo tengo aquí al bebé. No lo tengo aquí al bebé. Dice. Es para personas que beben alcohol en la universidad. Sí, esto resulta conocido. Esta es mi primera vez viéndolo. Recién regresé de la maternidad. Además, esto es un recurso increíble. Está tan organizado. Hay mucho, mucho ahí. Pero aún hay cosas que faltan. Por eso queremos pedir que gente agreguen más. ¿Alguien más? ¿Hay alguien en el canal de español que desea compartir? ¿Alguien buscó otra cosa aparte de mujeres, mujeres y el uso de sustancias? Sí, Pico tiene celos porque el bebé pudo aparecer en la pantalla y le dicen no seas competitivo. Vamos a seguir adelante entonces, pero puede poner preguntas en el chat porque todavía nos nos quedan quedan unos minutos porque tenemos tiempo todavía después de ese tour muy rápido. Esperamos que al compartir esto con ustedes hoy día podremos ayudar a facilitar la búsqueda de datos. Para estrategias que estén considerando resultados que a lo mejor no estén en lo que están haciendo. Quieren expandir, quiere empezar sobre algo más ampliamente o pensar en lo que usted está trabajando. ¿Cómo está conectado a las condiciones de core? Puede ser un programa nuevo, uno ya existente. Muchas diferentes funciones a redactar subvenciones, abogacía, planear presupuestos, involucrar a miembros de la comunidad. Hay muchas cosas aquí que le pueden ayudar a fortalecer lo que ella está haciendo. Si usted está haciendo algo que cree que esté listo para presentarlo a la base de datos, lo puede hacer por su cuenta y puede usar el formulario. Voy a mostrar otra vez el formulario que hay que llenar. Entonces, si hace clic en este enlace, así se ve. Y si lo hace directamente, HCI lo va a ver. Ellos van a ver del lado de ellos si ellos considera que sea buena idea o práctica basada en la evidencia y lo van a categorizar como local. En nuestro rol, como las cosas facilitadoras y consultoras de core, le podemos ayudar con esto porque estamos tratando de presentarlos en grupos para que les sea más fácil a HCI verlos. Si usted quiere ayuda y quiere trabajar con otras personas, el condado de Santa Cruz, háganos saber. Vamos a poner el enlace a este formulario en el chat. Por supuesto, no podemos garantizar lo que va a decidir HCI o cómo lo van a calificar o qué tan rápido lo van a repasar. Pero lo que podemos hacer es asegurar de que tengan toda la información que ellos necesitan para que sea más robusto la base de datos. Y ahí Cindy nos puede ayudar y puede entrevistarle. Puede recopilar información que usted le mande y ponerlo en este formato. Si es esa la barrera, organizar las cosas para presentarlas, podemos ayudarle a superar esa barrera. Y también puede fijarse en las guías, en las normas que tienen aquí y las maneras en que ellos definen estas diferentes categorías y lo que están a lo que se están fijando. Es bastante fácil, directo, el formulario, una descripción, algo sobre la meta o la misión del programa. Si hay un sitio web, si es una adaptación de otro programa. Si tienen un currículum, si tienen resultados ya para compartir, es algo que pueden presentar. Y todo lo que hace que alguna persona pueda encontrarlo, igual como hicimos nosotros, las palabras clave, como ven, es crítico. Pero diferentes personas puede que lo hagan de diferentes formas y es útil tener algunos estándares. ¿Alguna pregunta sobre eso? O cualquier cosa. Ok, voy a dejar de compartir para que nos podamos ver mejor. Y veo que Gisela puso las normas o las guías directivas y el formulario en el chat. Por favor, puedes repasar cualquiera de estos. En el formulario Google es breve, un formulario breve, de modo que podamos tener una idea de quién se interesa y cuántos programas quiere presentar. Una vez que lo presente, entonces Cindy probablemente será la que dará seguimiento para de qué se trata el programa, cuántos datos tienen, cuánto han recolectado ya y. Y qué es lo que va a se va a necesitar para ponerlo en el formato de ellos, aunque este es el instituto de core y van a ver una pregunta que si ha recibido fondos de core. Esto es para todos si haya recibido los fondos de core o no, no importa. Están muy bienvenidos a presentar a sus programas a la base de datos y es por eso que estamos dispuestas a ayudarle. Solo quería decir. Yo me voy a comunicar con usted también. Si usted tiene interés en en presentar su información a la base de datos de prácticas prometedoras. Y será una manera de traer más atención a su programa y que sea destacado para para otras organizaciones en Santa Cruz. Quería animarle a hacerlo y con mucho gusto puedo trabajar con usted. Aunque tenga la información en diferentes lados, le puedo ayudar a organizarlo. Si me lo quiere mandar en partes, yo lo puedo organizar y con toda la otra información. Cindy le va a hacer sentir mucho más organizada. Gracias, Cindy. Y gracias por los lindos comentarios en el chat. Y por favor, compartanlo con otras personas en su organización o en sus redes. Lo vamos a repetir el viernes esta misma plática, esta misma presentación. Si otras personas tienen preguntas o quieren asistir o también lo estamos grabando. Así que de todas formas los vamos a encontrar. La información sobre las prácticas prometedoras. También mencionamos que una vez que un programa ha sido agregado a la base de datos de prácticas prometedoras. Nuestro. Nuestro sentido es que el equipo de investigación. No lo repasan muy, muy regularmente que si está al día o no al día. Si hay un cambio en su programa que ya ya se ha presentado, pero hay un cambio significativo a su programa que ya no lo ofrecen o hay otro cambio. Por favor, comuníquese directamente con HCI o si no con Eva. ¿Cómo puedo actualizar esta información para que conste exactamente lo que está pasando? Hay algo que recién vi que hay un archivo. Me supongo que es lo que eso significa. Que esta información no es actual, pero está todavía en su archivo. ¿Alguna otra pregunta? Si tiene cualquier otra pregunta, por favor, póngala en el chat. Queremos compartir lo que también tenemos en junio de los eventos de Instituto de Core en junio. Vamos a repetir esta sesión. Si vino a esta, no tiene que venir otra vez. Tenemos los círculos de aprendizaje entre colegas en junio, dado que es el final del año fiscal. Sabemos que es un tiempo muy ocupado, pero a medida que termina el año fiscal y tenemos que presentar informes. Nosotros queríamos ofrecer algunas como tipo horas de oficina. Si cualquier persona interesada en cualquiera de estos temas puede venir, compartir una pregunta, hacer una pregunta y quien asista puede compartir ideas, puede compartir ideas, recursos. Estos estamos capacitando y aprendiendo juntos. No es un taller estructurado que hemos creado Nicole y yo. Entonces tenemos algunos temas específicos para dar unos temas o le pedimos a los participantes que vengan preparados con sus preguntas, sus ideas. Gracias. El día 13 de 12 a 1 no vamos a hablar sobre presumir con humildad sobre sus equis éxitos. Cómo puede enfatizar o destacar las cosas que han funcionado muy bien a medida que habla con sus. El día 16 vamos a comunicar sobre los retos de manera honesta y constructiva. A lo mejor no pudo lograr los resultados, pero aún hay maneras que usted puede comunicar de una manera honesta y constructiva y compartir lo que usted ha aprendido de esto y lo que va a hacer para seguir mejorando. Después del 16 vamos a tener otro taller. Es la serie que hemos estado haciendo con DataShare con Data y Eva y Eric. En cada sesión nos nos enfocamos en una una condición de core. Ya hemos llegado a todo a cada uno de los temas en el círculo. Esta vez vamos a hablar de vivienda y alojamiento estable a costo accesible. A ver cuáles datos hay disponibles. Qué nos dicen esos datos? Dónde hay brechas? Cómo usar esos datos para planeación y cumplir con las necesidades de servicios? Después vamos a tener dos círculos de aprendizaje más el 26 consejos sobre visualizar los datos y que sean comprendidos por diferentes públicos. Y el último, el 29. Cómo comunica usted sus resultados más allá de los informes para los financiadores? Que la información sea interesante y pueda comunicarlo con otros públicos. Esperamos que se inscriban para uno o más estos eventos y se la pulso los enlaces a la página de los eventos de Cornell Chat. Todos estos eventos comparecen ahí, cada uno con su propio enlace de inscripción o puede inscribirse haciendo clic en el enlace que está en la diapositiva. Y finalmente nos gustaría tener a su aporte sobre la sesión de hoy. Cuando se van, van a ver a en la encuesta que va a aparecer o puede ir directamente a la encuesta con los enlaces que puso Gisela en el chat o puede usar el código QR para contestar en inglés o en español. Y lo lo agradecemos cuando los participantes comparten sus comentarios para ver qué fue bien, qué nos fue bien, qué podríamos mejorar. Sobre todo este dado que lo vamos a repetir inmediatamente. Entonces lo vamos a dejar aquí en la pantalla y queremos darle las gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Gracias Estela y Gisela por interpretar y traducir y Eva y Cindy por apoyar todo este trabajo. Gracias.